Arranca los competidores de la octava competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha, el 12, el caballo Caxamba Scandi a tratar de tomar la punta, ataca por el centro el 5, Tío Mágico, y ahora es el 5 el que toma el primer lugar, se queda en el segundo el 12, en el tercero por el centro Distrito Remix, en el cuarto viene apareciendo Slashing, luego aparece el caballo Prevalence, mientras que el caballo Sonder Passage, el número 1 se ha quedado en la última colocación, domina Tío Mágico el 5 con Junior Alvarado, presiona por dentro Caxamba Scandi, en el tercero aparece Prevalence, ahora por la parte externa, en el cuarto viene apareciendo Slashing, en el quinto se viene quedando el aparte Distrito Limit, mientras que Sonder Passage está en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Tío Mágico está adelante, presiona por fuera, el caballo Prevalence está muy cerca allí en el segundo lugar, en el tercero es exigido el caballo Caxamba Scandi, en el cuarto se viene quedando Slashing, en el quinto aparece el caballo Distrito Limit, mientras que el 1 Sonder Passage está en el último lugar, 46-1, el parcial para la media milla, Tío Mágico por dentro, por fuera Prevalence, cabeza a cabeza, en el tercero Caxamba Scandi, en el cuarto intenta movilizarse por el centro Distrito Limit, se defiende Tío Mágico, Prevalence por la parte externa, intenta desplazarlo, mientras que el tercero se viene acercando Caxamba Scandi, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim, para 1-10-3, para los 6 furlones, Tío Mágico por dentro, Prevalence por el centro y por fuera, Caxamba Scandi, Prevalence toma la punta, saca ventaja de un cuerpo, en el segundo Tío Mágico, en el tercero intenta atropear Sonder Passage, pero se escapa el caballo Prevalence, el número 6, atropella Sonder Passage para el segundo, pero tarde, les ganó el 6 el caballo Prevalence. Segundo Tío Mágico, segundo Tío Mágico, segundo Tío Mágico, cuarto para Caxamba Scandi.